¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esas aspas del reloj no encajan con la velocidad de espacio y tiempo por estos lados Las capas de piel aguantan la agresividad como el silencio a todos tus cambios de estado Estoy colgado del humo brisado rozando el cielo Dejando los problemas en el suelo levantando vuelo Si veo una brecha en tu cabeza me cuelo Si veo una brocha caso pintura y parto un muro sabelo Estoy afín de ponerle feeling A lo que digo en este modo chilín Dispuesto a todo por esto te mando lean Mi estilo es único kid anda llevando Están pasando sus turnos jurando kingpin Acá el amor no se compra guachín Y si en la mano me aparece un comodín Le saco jugo a la vida Hoy me lo bebo riendo Vas comprendiendo esta es la vida que llevo Rapear hasta el cansancio y rascarme los huevos La plata aparece sola La providencia me ama y siempre se me olvida el estrés Quemando ram a mi A.k.a Gamma Stoner no me pueden joder Por más que intenten esos golpes yo los voy a absorber Tocando fondo se conoce el aguante El miedo y el placer de estar a flote Con el alma como bote Y si querés jugar podés perro andar rebote Tengo la pelota al mando por el momento viste Todo solé pocas y ahora es mi turno de nuevo Salgo de las penumbras con mi espíritu de lobo Muevo masas corpóreas y cerebrales Si exploto dejaré daños colaterales Pero necesarios pa enseñar a los necios Que desde el inicio todo se hizo para ser iguales Están pasando su turno jurando kingpin Acá el amor no se compra guachín Y si en la mano me aparece un comodín Le saco jugo a la vida Hoy me lo bebo riendo Estoy afín de ponerle feeling A lo que digo en este modo chilling Dispuesto a todo por esto te mando el lean Mi estilo es único kill Anda llevando, anda llevando Anda llevando, anda llevando Anda llevando A lo que digo en este modo Y ya ¡Suscríbete al canal!